La pelota abierta, sube Villar, corre Villar, esto es tremendo, pelota para Furtado, puede ser tremendo, corrió, llegó, enganchó, escapó, Furtado, pisó la pelota, metió al medio, la saca cayéndose el zaguero polenta, el capitán sigue cayéndose, sacó la pelota agólicamente, deriva para Treza, corre, 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 trepa, 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 se viene, el Nacional se viene, levanta Treza, cargo Fagundes, está, ¡Gol! ¡Gol de Nacional Fagundes! Logró desviar trayectoria, el velocista Treza hizo estrago, Giannoli y Rabino le miraron el número, vino al centro, el portero que iba al medio, porque entraba algún otro elemento nacional como Ramírez, desvió justo, pero justo trayectoria Fagundes, merecido para Fagundes, que el otro día jugó bien, y fue mal excluido, merecido para Fagundes, que en un partido discreto, hasta ahora en 35, ha sido de los mejores elementos, que dispone Álvaro Gutiérrez frente a Cerro Largo, desvía trayectoria Fagundes, con gol de Fagundes, pasó a ganar Nacional, quedó descolocado el portero, Arachán Ramiro Ventancur. Aparecieron los espacios y el juego que le faltaba a Nacional, Cerro Largo se adelantó y dejó muchos huecos, que capitalizó muy bien el equipo tricolor, esa combinación de Tres a Fagundes, y casi sin querer, el 10 la empuja y pone la ventaja que en realidad merecía Nacional, aunque no convencía, el equipo proponía, consigue el rédito en el tanteador, gana Nacional en el Gran Parque Central. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!